Que quiero un rap tan alto que ni lleve Diamante en la boca y este para que sean Ábreme la boca puta yo no quiero un nene Mué 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 muéstrame los dientes Después que los ve Lana y plata eso es lo que Kimberly La verdad toda esa mierda cariñito Y esa mierda estando en ma Mau cinco estrellas Coco como un GTA Duro con da foca y otro toma Motherfuck yeah Baby no sea mala escúpame la cara Yo estoy contra el gato bebiendo mi chelada Si te follo no te va a querer follar Ninguno de esos sapos La familia y la familia No esto quede en mi plato Bitch no entiende nada de esto Tú solo eres para un rato Soy rico, bueno y barato Cuando corras tu guarra Te tiran rafagada Todo el día hablando sucio Y luego no haces nada Una guerrera pa'quistanir Dice que estás puesta toda pa' mí Mezclando chocolate con el link Te llama cariñito y es mi papi 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 Chica tira al forno y viene Tiene lo que me conviene Se viene o me viene Sin vino me prime Me ayuda a subir del level Puede que de pronto quiere Se pone rabiosa y suele Coloca sus labios Se posa sobre mi desnudo y caliente La calma me llama y yo me caliento Calor en mi diente lo siento por dentro Viviendo el momento presente A la hora de muerte yo no me presento Pa' morir me pone delante Que sepa bien como se siente Que se parezca lo de antes Y no que venga la siguiente A veces pesa más lo que has hecho Que lo que hará No me tomo una pecho Pero ese es el tuyo mamá No paro Me llama guarro Pero me vuelvo a llamar Pa' lo mío estoy claro No pa' lo demás ¿Qué más me da? Tus manos pecaron Pero nadie de eso supo Nadie mutona Yo fumo calita Y tu jena humo black Que a lo mío le saluda La mano buena A la mía no le frena En su portal O aca la da Igual la baila Electros on this bitch